No sé qué decir, sabes que estaba mintiendo Eres todo para mí, no quise lastimarte Estoy perdido, no hay gol, lugar dentro de mí, por favor Perdóname ya, nada se intervombra en nuestro camino Toma mi mano, hola I want you, baby, want you back all night Eres todo para mí Eres mi amor, eso sí aliento Cuando estás a mi lado, perdóname por Todo y amar como nunca antes Estoy bailando contigo Eso sí aliento Cuando estás a mi lado, perdóname por Todo y amar como nunca antes Estoy bailando contigo Oh 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 Quiero decir, yo lo sé, que no te merezco Pero que quiero conseguir, es que seas mi amante Quiero verte, y tú, no me vengas con esa actitud Mira mis ojos y ve la verdad, perdemos la noche y haguemos la paz Hola, oh, 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 I want you baby, want you baby all night Eres todo para mí, eres mi amor, eso sigue viento Cuando estás a mi lado, perdóname por todo y amar como nunca antes Estoy bailando contigo, eso sigue viento Cuando estás a mi lado, perdóname por todo y amar como nunca antes Estoy bailando contigo Oh, 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 no, 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 no